La comunidad del barrio Antonio Nariño denuncia el mal estado de la vía principal en la transversal 60 por cuenta de un hueco que pone en riesgo a quienes transitan por el lugar. Desde el barrio Antonio Nariño, transversal 60, ahí vemos un hueco que se hizo por tema del alcantarillado, un hundimiento, el cual puede causar un accidente. Como ustedes pueden ver, esta es la vía principal. Y ya se lo hicimos a la infraestructura, en cabeza de la doctora Rosalía, para que se apersonen del problema de los dos hundimientos que hay en la vía. Los habitantes de este sector esperan la pronta reacción de las autoridades competentes para la solución ante esta problemática.